Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este es un video especial, susurrándoles Así que, bueno, me parece raro, está a mí susurrando en un video especial, ¿no? De ASMR, porque hace tanto que no susurraba que hablaba en realidad con las voces bajas, ¿no? Con la voz baja mía Les decía, este no es ningún video de ningún número, ni nada por el estilo, ni nada Es otro video de anuncio, pero es importante este video Porque quiero que sigan a las dos redes sociales que les voy a presentar ahora Que es una de Instagram, que sigan abajo, igual en la caja de suscripción Les voy a dejar para que sigan la cuenta oficial en Instagram de mi nueva banda dúo de rock llamada Vintage Foil Que tengo en conjunto a mi viejo, a mi papá en la batería y yo en la guitarra de la voz Así que es importante que sigan a la cuenta oficial en Instagram de mi nueva banda dúo de rock llamada Vintage Foil Vino para el costado porque tengo la cámara y me voy viendo, me voy monitoreando, ¿no? Les decía, es importante que sigan en Instagram, la cuenta oficial de Instagram de mi nueva banda dúo de rock llamada Vintage Foil Y la segunda también es para decirles que sigan a mi cuenta personal de Twitter Que es la cuenta en la que voy a volver a estar más activo Abajo en la caja de suscripción también les voy a dejar el link de mi cuenta personal de Twitter Que es areyouherealone, arroba areyouherealone Y bueno, abajo les voy a dejar el link en la caja de suscripción para que me vayan siguiendo a mi cuenta personal de Twitter Que es areyouherealone, es una cosa que yo le dejé hace un montón de tiempo y no se la cambié porque por miedo a perder todo, ¿no? Pero quiero que me sigan estas dos cuentas, estas dos redes sociales que es importante, importantísimo para que se vayan enterando En que ando y como voy haciendo las cosas con mi nueva banda dúo de rock llamada Vintage Foil en Instagram Síganos ahí que es importante y también es importante que me sigan a mi en la cuenta personal de Twitter Que abajo en la caja de suscripción les voy a dejar los links de las dos redes sociales para que me vayan siguiendo Una en Instagram, la reitero de vuelta La cuenta oficial en Instagram de Vintage Foil de mi banda dúo de rock Y la segunda red social que es mi cuenta personal de Twitter De Twitter Y quiero que me sigan ahí también así me ven más activo y todo Que vuelvo a estar más activo en Twitter también Que hace un montón que lo tenía abandonado pero ya vuelvo a como es a estar más activo en Twitter Este es un video haceme de renuncio, no se me enojen las personas que están del otro lado Y los nuevos usuarios y también los viejos usuarios, ¿no? Bueno, gente, era de eso lo que les quería decir Este más que nada es un video corto también porque el jueves que viene Como saben, como ustedes ya sabrán, yo ya elegí las cinco canciones Que voy a interpretar con mi guitarra acústica de Gustavo Cerati Cinco covers Así lo voy a interpretar con mi guitarra acústica Obviamente delicadamente y bien despacito Así que el jueves que viene se viene un video de ASMR también Ya con mi video número 92 De cinco covers acústicos Interpretados con mi guitarra acústica de Gustavo Cerati Solista Cinco covers Así que bueno, gente, era eso Es importante que me sigan Sigan estas dos redes sociales En Instagram La cuenta oficial de Instagram de Vintage Voil Y la cuenta oficial de Twitter Que es personal mía Que es Are You Here Alone Igual abajo le voy a dejar, como ya les dije Al comienzo de este video y a la mitad de este video también Los links de las dos redes sociales Porque es importante que nos sigan Que me sigan Que sigan esas dos redes Para enterarse en que ando Y que voy haciendo mientras tanto Además de la ASMR Así que bueno, gente Es importante que sigan esas dos redes sociales Es importante esas dos redes sociales Así que bueno, gente Era eso lo que les quería decir Ya el jueves que viene Se viene mi video número 92 de ASMR Con cinco covers de Gustavo Cerati Ya elegidos Para interpretar con mi guitarra acústica Nos vemos el jueves con mi video número 92 Y yo igual abajo Abajo en el título Le voy a poner también Video ASMR Título Que corresponde Con la sigla ASMR Así que bueno, gente Nos vemos el jueves que viene Con un video normal de ASMR El que ustedes ya saben Con mi video número 92 Nos vemos, gente Y les mando un abrazo enorme Y comenten si les gustó Denle like Y suscribanse a este canal Que es pura y exclusivamente de ASMR Nos vemos, gente Les mando un abrazo enorme Y les agradezco a todos El apoyo que me dan día a día Para seguir con este ASMR Que me encanta Nos vemos, gente Les mando un beso enorme Y Como siempre Disfruten De la semana ¡Gracias! ¡Gracias!